El Papa Francisco de 86 años será operado esta tarde en el Hospital Gemelli de Roma. Enseguida le vamos a contar qué tipo de intervención es la que se le va a realizar. El Papa Francisco será operado de urgencia y bajo anestesia general este miércoles por la tarde en Roma. Se trata de un riesgo de obstrucción intestinal que será tratado en el Hospital Gemelli. El equipo médico anunció que la intervención quirúrgica resulta necesaria ya que se agravaron los síntomas a causa de una hernia incisional que provoca síndromes suboclusivos recurrentes y dolorosos. Desde el Vaticano informaron que el sumo pontífice necesitará varios días de hospitalización. En julio de 2021 el obispo de Roma tuvo que ser hospitalizado unos 10 días en el mismo nosocomio para someterse a una operación de colon en la que se le extirpó una parte del mismo mientras que a fines de marzo tuvo que ser ingresado nuevamente por una infección respiratoria que requirió antibióticos. Bueno, ¿qué tipo de intervención es la que se le va a realizar? ¿Cuál es el riesgo? ¿Qué dicen los especialistas? Roxy Lopresti nos va a contar de su espacio de salud. ¿Cómo le va Roxy? Hola Dani, ¿qué tal? Buen día, buen día para todos. Como decía allí el informe, por estas horas el Papa Francisco va a ser intervenido quirúrgicamente por esa oclusión intestinal y va a permanecer varios días internado en el Hospital Gemelli de Roma, según el último comunicado del Vaticano. Pero veamos de qué se trata, acompañemos con una placa, acerca de esta intervención quirúrgica que será sometido por estas horas el Papa. Bueno, como les decía, una oclusión intestinal es una intervención quirúrgica de la laparotomía y plástica de la pared abdominal con prótesis. Uno se pregunta, bueno, pero ¿esto de qué se trata? Nosotros consultamos a un médico y nos explicó de qué se trata esta intervención quirúrgica que será sometido el Papa. Lo escuchamos. La reparación de la pared abdominal consiste en disecar y separar todo el tejido, luego de una cirugía, sobre todo como la que él tuvo en el 21, donde probablemente tal vez hubo peritonitis o infección, porque según lo que sabemos fue operado de urgencia. Eso genera muchas adherencias. Entonces consiste en liberar todas esas adherencias del intestino sin que se rompan las vísceras, reintroducirlas a la cavidad, hay que tener en cuenta que estas vísceras en la adventración están cubiertas solo por la piel y el peritoneo, pero no por los músculos, y se debe reparar la pared con una prótesis o malla, como se conoce. La cirugía depende del tamaño de la adventración. Si es pequeña, es sencilla. Si es una adventración muy grande, con pérdida de domicilio, que se llama, que quiere decir que haya más vísceras afuera de la pared abdominal que adentro, eso es muy complejo. En este caso, según la información que tenemos, aparentemente no es una adventración compleja, pero el complejo es el paciente, porque es un paciente añoso, que tiene comórbidas, por lo que sabemos, que ha tenido problemas pulmonares, entonces a veces la complejidad está dada por el estado del paciente, más que por la cirugía en sí. Bueno, muy claro el doctor entonces. No es que la operación sea compleja, pero él tiene 86 años y ha tenido otras enfermedades, y actualmente las tiene, ¿no? Claro, algunas comorbilidades, como decía ahí, es un paciente añoso y ahí es donde está el riesgo. Esta es la tercera cirugía en la cual se va a ser sometido el Papa en estos últimos dos años. Y si quieren, vemos de todo este transitar del Papa por la sala de operaciones. Como les decía, la tercera hospitalización en dos años. En marzo fue internado de urgencia por cuatro días por una pulmonía grave, recuerdan que nosotros lo abordamos, el 4 de julio del 2021 fue operado por un problema en el intestino, en una intervención programada. Esta estuvo 10 días internado en el Hospital Gemelli, también de Roma. Y esta es la que decía... Claro, la que mencionaba el doctor. Pero déjame que te mencione también que él tiene un problema en las rodillas, de artrosis, le han ofrecido y le han dicho los especialistas que debería operarse para mejorar, digamos, su movilidad y él no quiere operarse. No quiere saber nada. Por eso hace la mayoría de las misas y las actividades en las que deben movilizarse en silla de ruedas. En silla de ruedas, tal cual lo que vos decís. Y haciendo alusión a esta, a la operación del 4 de julio del 2021, que fue una operación de colon, bueno, parece que en esta intervención quirúrgica le apareció una hernia. Y esa hernia es la causante de este problema en el tránsito intestinal. Y es de esto que van a operar entonces al Papa por estas horas. Bueno, sobre esto también habla el médico. Según la información que tenemos que ha sido publicada en los medios, se trataría de una eventración atascada o hernia incisional. Se llama que esto es a consecuencia de una cirugía previa que él tuvo en el año 21 por una diverticulitis. Es un fallo en la pared abdominal, en el cierre, que hace que se genere como una apertura en los músculos y ahí se introduzcan asas intestinales. Las hernias incisionales o aventraciones, el principal síntoma es el dolor y la aparición de un bulto abdominal. Hay algunas que se pueden complicar con atascamiento, que es que el intestino ingresa a esa hernia y no puede volver libre adentro del abdomen, entonces al trabajar y pasar el tránsito intestinal se comienza a inflamar y bueno, si no se opera de urgencia se puede perforar ese intestino. Y hay otros pacientes que las tienen toda la vida y nunca se atascan. Eso es variable, digamos, pero siempre son de resolución quirúrgica porque potencialmente se pueden complicar. Bien. Bueno, viste que él hablaba de un bulto. Si quieren vemos la imagen que iba acompañando también ahí lo que decía el doctor. Ese bulto, ese bulto abdominal, que es el que decía el doctor y que tiene como consecuencia esa hernia y allí es donde le van a poner esa pared abdominal con una prótesis. Y también depende con lo que se encuentren cuando ocurra esta intervención quirúrgica. Esto es muy importante. Y luego de la operación el Papa va a permanecer varios días internados en el Hospital Gemelli, según el comunicado del Vaticano. Y la recuperación va a ser también dependiendo con lo que se vayan a encontrar cuando lo operen al Papa. Bueno, ¿te parece que cerramos con el doctor? ¿O querés agregar algo más? No, no, no. Escucha atentamente. Bueno, muy bien. Atentamente. La recuperación depende de si hay compromiso del intestino. Como dijimos acá, en una adentración hay vísceras adentro. Si durante la cirugía se pueden liberar correctamente y no hay que hacer ninguna resección de intestino, la recuperación es relativamente rápida. De 24 a 48 horas a veces los pacientes ya se van de alta. Ahora, si hay intestino comprometido que hace que haya que resecar y hacer anastomosis u ostomas, colostomías, por ejemplo, ahí ya varía la recuperación y puede ser de muchos días. Y el Ministro de Economía dio a conocer que habrá una exención en el pago de ganancias a aquellos trabajadores que perciban salarios entre los 506.000 y los 880.000 pesos. El proyecto de decreto anunciado por Sergio Massa apunta a unos 500.000 trabajadores argentinos para que no paguen impuestos a las ganancias en la primera cuota del sueldo anual complementario o medio aguinaldo. De acuerdo a los números informados por el Gobierno Nacional, este beneficio se brindará por única vez y alcanzará a 513.000 trabajadores, cerca del 50% de los que actualmente están alcanzados por ese tributo sobre sus salarios. En Mendoza se estima que son unas 10.700 personas las que serán beneficiadas. La mayor cantidad de beneficios se radica en Buenos Aires, Capital Federal y Neuquén, donde la incidencia de los altos sueldos petroleros se siente por sobre el resto de las provincias aún más pobladas que Neuquén. El objetivo, según Casa Rosada, es alentar el consumo. A muchos trabajadores ya se le ha ido reteniendo parte de ese impuesto de vengado en este semestre. Entonces la AFIP lo que estipula es que se va a hacer una devolución en el bono de sueldo en dos meses. En realidad los trabajadores asalariados alcanzados por el impuesto son menos del 10% del total en el país. En Mendoza pasa algo relativamente parecido y ahí viene un poco la crítica de la medida, que es una medida importante porque tiende a generar mayor dinamismo en el consumo, ese es el objetivo de este sector. El tema es que en este contexto macroeconómico difícil y de crisis, es importante priorizar los sectores del trabajo incluso con menos remuneración. Recordemos que el salario mínimo de Italia y Móvil está 10 veces por debajo de ese tope que se quiere llevar el piso de ganancias. Y por otro lado, una proporción importante entre el 50 y el 60% de los trabajadores registrados no alcanzan a cubrir la canasta básica. Entonces, bueno, por ahí también hay que ver ese efecto.